lo que está dentro del paréntesis que es 6x menos 6. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Necesitamos eliminar este paréntesis, entonces voy a sobreescribir esto. 2x menos 5 entre 3 es igual a... Este 5 va a multiplicar a cada término que se encuentra dentro del paréntesis. 5 por 6x es 30x. 30x, es decir, 5 veces 6x. Luego 5 por menos 6. Este 5, aunque no se lo observe el signo positivo, se sobreentiende que su signo es positivo. 5 por menos 6, lees de los signos, más por menos es menos, es menos 30. Ya que hemos eliminado el paréntesis, ahora vamos... Este 3 que está en el denominador lo vamos a pasar multiplicando. Lo está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Va a quedar así. 2x menos 5 es igual a 3 que multiplica a... Como son dos términos, necesitamos ponerle un paréntesis. 30x menos 30. Nuevamente vamos a eliminar este paréntesis. Va a quedar 2x menos 5 es igual a 3 por 30x. Los dos son positivos, entonces es 90x. 3 por menos 30 es menos 90. Una vez esto, vamos a pasar este menos 5 aquí con el signo contrario. Va a pasar a sumarse para acá. Va a quedar 2x es igual a... 90x menos 90 más 5. Términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes aquí? Son estas constantes. Menos 90 y 5. Va a quedar así. 2x es igual a... 90x menos 90 más 5. Recuerden los signos. Menos más. Este como es el mayor y tiene signo negativo, entonces va a restarse, va a quedar con el signo negativo. Va a quedar menos 85. Si fuera al revés, si este 90 tuviera un signo positivo y este un signo negativo, entonces el resultado fuera negativo. Perdón, positivo. Va a quedar 2x es igual a... Bueno, ahora lo que vamos a hacer, podemos hacer una cosa, es pasar estos dos términos al lado izquierdo. Esto es para unir ahorita los términos semejantes. Este como está positivo lo vamos a pasar negativo. 2x menos 90x más 85. Este pasa positivo porque está negativo y lo vamos a igualar a cero. Bueno, voy a continuar aquí. 2x menos 90x es menos 88x. Menos 88x más 85 es igual a cero. Una vez esto, aquí podemos pasar este 85 al otro lado de la igualdad. Va a quedar menos 88x es igual a menos 85 y podemos hacer un despeje de la x. Este menos 88 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Va a quedar x es igual a menos 85 entre menos 88. Lees de los signos de una división, menos menos, el resultado es positivo. Entonces va a quedar que x es igual a 85 entre 88. Podríamos sacar la mitad, pero no se puede en este caso. Se puede con el 88, pero con el 85 no. Entonces, ¿qué es lo que se podría sacar? A ver, la mitad, la tercera parte tampoco, la cuarta tampoco, la quinta parte... Bueno, lo voy a dejar así. Ya sí, este es el resultado. Si nosotros sustituimos este valor de x en la ecuación original, el resultado nos tiene que dar una igualdad. Entonces esto es todo.